Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube, hoy estamos nuevamente aquí en este bonito proyecto de construcción de casa de cemento con madera. Pues como ustedes están mirando, ya se hizo el piso aquí en toda esta área, entraron 24 sacas de 50 kilos y casi se terminó lo que es el material petrio. Aquí tenemos el material petrio, recuerden que el total de esta casita son 63 metros cuadrados, en la parte de arriba han decidido hacer 3 habitaciones, aquí va un bonito balcón, así todo hacia el fondo y en la parte de atrás va una bonita escalera mis queridos amigos. Y aquí tenemos lo que es sala, cocina y comedor, toda esta área. Esta construcción va a quedar muy bonita porque va con ladrillo, aquí tenemos el material, el día de ayer vino más ladrillo y tenemos todos los materiales listos para trabajar. Ahora aquí el maestro Freddy ya tiene lo que es los bloques listos, tiene su cajoncito de madera y está colocando lo que es los elementos que serían, miren, aquí está colocando lo que es las piolitas. Tiene una abajo y una arriba, para que todo esto vaya derechito, todo esto tiene nivel. Estas tres paredes van de bloque, porque estamos acá en el lado del vecino y estas paredes van lo que es enlucido, bastante grueso, para proteger a la madera de la humedad. Ya como les decía, esta casita es de madera con cemento, ok. Recordarles que esta casita es mixta, va de madera y de ladrillo. Ahora miren nomás mis queridos amigos, aquí podemos apreciar que tenemos las soleras, le han hecho un pequeño cortecito para que pueda ingresar. Y en la parte de arriba tiene un clavo, ya, o también se puede hacer con un tornillo. Ya, eso está bastante firme, miren. Ahora sí ya se puede hacer de colocar los bloques. Recordarles que siempre se hace, aquí tenemos, miren, el cortecarrito le llaman aquí en el Ecuador. También se hace un corte rayo. Ya, aquí tenemos en la unión de las dos soleras o vigas, tenemos el cortecarrito. Ya, y de aquí se debe hacer un huequito hacia arriba y la continuación de las columnas de madera. Eso ya va a venir un maestro carpintero, igual les vamos a mostrar cómo es el procedimiento. Y así que por favor a este video denle like, compartan y cualquier inquietud háganlo saber. Que esta casita va a quedar una chula. Bueno, mis amigos, aquí tenemos lo que es la malla para cernir la arena. Miren, es un ojito propio para cernir la arena. Porque hay un ojito más fino ya para lo que es para el enlucido o el repellado. O para hacer las molduras. Miren, de pronto ustedes quieran hacer una mallita como esta, den facilito, miren. Le van a hacer dos tiras de unos 9 centímetros de ancho. Y de largo tenemos un metro con 51. Ahora para las tiraderas o los mangos más o menos debemos hacer de 20 centímetros ya para poder agarrar. Ya. Ahora con un metro de malla se puede hacer todo esto. También si ustedes no tienen maderita lo pueden hacer con manguera. Porque solamente esto es un forro. Y los clavitos que se utilizan son de 2 pulgadas. Ya. Ahora el ancho, miren mis amigos. Tiene 55. Y de largo tiene 95. Entonces tenemos, como compramos un cierto metro de malla, podemos tranquilamente hacer un doblez de unos 2 centímetros y medio a cada lado. Miren, ahí está. Aquí está el doblado. Esto va doblado hacia adentro o hacia afuera y ahí va tapado con estas maderitas de 2 centímetros. Y va bien templadito, así va. Ya. Y ahí sí ya está listo para poder cernir la arena para poder pegar el bloque. Ahora que el maestro ya le puso su madero verticalmente. Miren, en un rato más ya aquí el maestro lo va a amarrar a la piolita. Ahí. Y ahí sí. Se puede uno cernir solito. Ya. Ahora mis amigos, vengan a ver la arena, ya. Miren. Esta es la arena. Aquí estamos con 8 metros cúbicos de arena. Ha venido bastante linda la arena, miren. Pero tiene unas piedritas brecitas. Bueno, eso no importa. Pero la arena sí es propia, miren. Porque tiene unas partes blancas, que serían marmolina, ¿no? Está de excelente calidad. Y a esta arena es lavada, miren. Porque hay unas arenas que son tierrosas, que vienen mezcladas con tierra, pero esta no. Si le lavamos, no sale agua sucia, miren. Miren. Miren, sale agua limpia. Pero hay otras arenas que ustedes le ponen en agua y sale agua sucia. Entonces ahí entra más cemento. ¿Esa no es recomendable para la construcción, verdad? No. Esta arena está bien porque no entra, no tiene mucho contaminante. Bueno, aquí el maestro le puso dos piolitas. Ya. Ahora le voy a poner un clavito para que el cabo no salga. Y ya. ¡Suscríbete al canal! Bien, miren, es el procedimiento de poner un clavito también, maestro, ¿o no? Sí, pero que no hace. Ya, ¿a qué alto va, maestro? Vamos a ver ya, vamos a mostrarle a nuestros seguidores a ver qué alto le deja a usted. Más o menos casi un metro con cinco, ¿no? Sí, un metro cinco. ¿Y qué pasa si le hace más alto? No queda bien, ¿no? A ver, póngale para ver. Claro, ahí está, miren. Sí, de acuerdo a la persona. Ahí está. ¡Wow! Está propio, maestro, póngale. ¿Y esa pala ha venido de color rojo o usted le pintó? Es bien, bien de la fábrica. Ahí, ¿ah? ¿Cuántos le va a poner? ¿O le sigo dando? A dos, dos, ¿no? A dos, dos, ¿no? ¿Y no le ponen algún plástico debajo? ¿O la carretilla directa? Bueno, le va a poner directo la carretilla en la parte de abajo. ¿Está bien? ¿Está arriba, eh? ¿Está bien? Puedo, puedo. Puedo, puedo, puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!